¡Arriba! ¡Cuscatleco! Puedes seguir a tu jugador favorito de nuestra selección o de cualquier equipo al que tú apoyes Y se trata nada más y nada menos que de OneFootball Puedes descargar la aplicación totalmente gratis con el link que te dejo en la descripción Puedes estar al tanto de las últimas noticias acerca del fútbol internacional A cualquier equipo que tú apoyes en España, en Inglaterra, en Francia, en Alemania También estar pendiente de lo que se avecina con tu selección, en este caso El Salvador Y también estar pendiente de toda la información, próximos partidos de la Liga Mayor de Fútbol de nuestro país O de las otras ligas que tú quieras seguir Así es que descárgatela totalmente gratis con el link que está en la descripción OneFootball es tu mejor opción Y bueno amigos, rápidamente pasando a las noticias que les traigo el día de hoy Como ustedes saben, en las últimas horas se ha dado a conocer que Cabal Z podría llegar al Club Deportivo Águila Para jugar el torneo que se va a redonudar en las próximas semanas Esta información es de Diario El Salvador Y comentan que Cabal Z ha tenido conversaciones con la dirigencia del Club Deportivo Águila De momento no es oficial, solo son rumores Pero también Eric Cabal Z comentó a través de su cuenta de Twitter Algo que según él ha circulado a través de distintas páginas Una posible lesión Y él quiso aclarar este tema Y dijo lo siguiente Buenas tardes, quisiera aclarar por qué me han preguntado que si estoy lesionado Gracias a mi Dios estoy en perfectas condiciones y a la espera de poder formalizar con algún equipo No entiendo por qué siempre hay personas o páginas que quieren inventar cosas Muchas bendiciones Así es que mi gente ahí tiene las declaraciones de Cabal Z No ha negociado nada con ningún equipo Y no ha hecho nada oficial No ha firmado con ningún equipo Esperemos ver si llega o no a El Salvador Por otro lado quería traerles algo que me llamó mucho la atención Que se publicó ayer a través de las redes sociales de la Primera División Y decía lo siguiente La Primera División, importante El día de ayer en sesión extraordinaria de presidente Se nombró de forma unánime a las personas que representarán a la primera en la mesa permanente De trabajo de las Fuerzas Vivas del Fútbol Ingeniero Benjamín Monterrosa de El Isidro Metapán Y el licenciado Juan Pablo Herrera, presidente de Luis Ángel Firpo Pero en una nota publicada por Cancha EDH De unas declaraciones que dio el profesor Hugo Pérez para Fanáticos Plus Creo que la mayoría vamos a coincidir con él Primero el profesor Hugo Pérez decía que el presidente de la FESFUT No debe tener compromisos con ningún equipo local Tiene que tener mucho conocimiento Tiene que ser buen administrador Y tener gente idónea alrededor También comentaba que la gente que estará Tiene que estar preparada Y tiene que tener capacidad en muchos temas En organización, en cómo manejar la federación No solo se basa en contratar técnicos y en viajar ¿Y por qué me llama mucho la atención esta frase? Porque ya les he mencionado que se tienen que cambiar los estatutos De la Federación Salvadoreña de Fútbol Que por cierto, el día de mañana o pasado mañana Les publicaré ese video Del por qué Diego Enríquez o gente que tenga proyectos Como el de Diego Enríquez Que quieran presentarlos a la Federación Salvadoreña de Fútbol Y quieren aspirar a ser presidentes de la FESFUT No pueden hacerlo actualmente Y como modificando algunos de los estatutos Basados en la Ley General de los Deportes Si podrían hacer que este tipo de personas Con proyectos bastante interesantes Si podrían llegar a ser presidentes O miembros del Comité Ejecutivo De la Federación Salvadoreña de Fútbol Así es que estén muy muy pendientes del canal Y suscríbanse para que YouTube les avise Cuando yo suba ese video Pero bien, con respecto a las declaraciones Del profesor Hugo Pérez Creo que todos vamos a coincidir con él Creo que para generar cambios Que impacten el fútbol salvadoreño Algo que si hay que tenerlo muy en cuenta Es que el encargado del fútbol salvadoreño No tiene que tener ningún vínculo Con algún equipo de la Primera División De la Segunda División O de la Tercera División Porque si no vamos a seguir en el mismo círculo En el que hemos estado hasta el día de hoy Y pueden llegar más Hugo Carrillo Solo que con otro nombre Pero la misma clase de dirigentes Que solo ven su beneficio Porque mi gente Así de fácil y sencillo Desde la FESFUT Deben de exigirle a los clubes Que comiencen a trabajar como clubes Que tengan 3, 4, 5 categorías Que tengan categorías sub-15, sub-17, sub-20 Que tengan las reservas Que tengan el fútbol femenino Pero claro Si llega un presidente de algún equipo A querer dirigir la Federación Salvadoreña de Fútbol No le va a exigir a sus compañeros A sus compadres Que inviertan en las categorías ya mencionadas Como se ha hecho hasta el día de hoy Porque imagínense Quienes son los representantes Que ha escogido la Primera División Para la Mesa de Trabajo Para mejorar el fútbol salvadoreño El presidente Luis Ángel Firpo Al que hace un par de meses Los jugadores de Luis Ángel Firpo Firmaban una carta Donde decían constar Que se les debían 3 meses de pago Y por este tipo de acciones Donde yo me pregunto ¿De verdad ustedes creen Dirigentes de la Primera División Que este tipo de personas Van a trabajar Por mejorar el fútbol salvadoreño? Creo que hay que tener sentido común Y creo que todos vamos a coincidir Que este tipo de personas No van a hacer nada Por mejorar el fútbol de El Salvador O díganme ustedes Si este señor llegase a ser presidente De la FESFUT Y llega un grupo de jugadores A decirle que le deben 3 meses de pago ¿De verdad con qué cara este señor Va a venir a exigirle a los presidentes Que paguen Cuando él ya ha hecho lo mismo? Entonces a este tipo de cosas A las que me refiero Cuando digo que se tienen que cambiar Los estatutos Y lo que dice Hugo Pérez De verdad coincido completamente con él Cuando comenta Que de verdad La persona encargada De dirigir el fútbol de El Salvador No tiene que tener ningún vínculo Con ninguno de los equipos Ni de Primera Ni Segunda Ni Tercera Ni Adfas Porque si no vamos a seguir En el mismo círculo Así es que mi gente Esta gente ahorita El presidente del Metapan Y de Luis Ángel Firpo Solo son los representantes De las fuerzas vivas del fútbol De la Primera División Pero esperemos de verdad Que este tipo de personas Ni siquiera se les ocurra postularse O en este caso A la Primera División de Fútbol Que ni siquiera se les va a ocurrir Escoger este tipo de representantes Así es que de verdad Presionemos Para que se cambien los estatutos Porque si no Como se los he dicho Vamos a seguir en el mismo círculo Y van a llegar Otro Hugo Carrillo Pero con diferente nombre Solo a llenarse los bolsillos Con el fútbol salvadoreño Y también con la imagen O la marca de la Selecta Así es que comentenme ustedes Que opinan acerca de estos temas Coinciden o no coinciden Conmigo en esta ocasión Estaré leyendo sus comentarios Y compartiendo sus opiniones Ya saben que los invito A que se suscriban al canal Que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video Gracias a todos Arriba del Selección